Alguna gente piensa que para tener éxito hay que tener suerte o que hay que ser bien inteligente. Yo prefiero un estudiante que venga a meter mano, que estudie, que se esfuerce, que sea aplicado y que no se quite. No importa el tiempo que nos tome, lo importante es llegar a la meta. No nos podemos quitar hasta llegar a la meta. Vamos por eso. Saludos, espero que se encuentren bien. Si estás viendo esto grabado, undo el botón de pausa, intenta hacerlo. Hundo el botón de pausa, intenta hacerlo. Siempre que vayas a hacer un ejercicio, intenta hacerlo antes de ver la explicación. Ok, lo intentaste hacer, vamos a hablar de él. Volumen de cilindro es un tema que me han comentado a las personas que han salido en el ARBA y queremos tratar de entenderlo. Lo primero que me gustaría que entendieran no es que se memoricen una fórmula, sino que entiendan de dónde sale. Mucha gente ya se sabe la fórmula de área de círculo y circunferencia de círculo. Si tú te sabes la fórmula de circunferencia de círculo, 2πr, la de área de círculo, es πr2. ¿Por qué le refresco a estas fórmulas? Porque una de las fórmulas me funciona para volumen de cilindro. Vamos a dibujar un cilindro un momento. El cilindro es como un tipo de lata, ¿verdad? Lata de sopa, lata de refresco, se ve cilíndrico. Ahora bien, vamos a notar algo, la parte de abajo, esta parte aquí, ¿qué es? Es un círculo, ¿verdad? Esta parte aquí abajo es un círculo. Ahora, ¿qué significa volumen? Volumen significa la capacidad que tiene la figura tridimensional dentro. ¿Cuánto líquido le cabe? ¿O cuánto le cabe de algo? ¿El capacity? ¿Cuánto le cabe? So, la capacidad en una figura tridimensional, ¿cuánto le cabe dentro? So, básicamente, para sacar el volumen de algo, tú estás sacando el área de esto, que es el área del círculo, ¿verdad? Y entonces, es como si tuvieras muchos círculos aquí adentro. Mucho, 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 mucho. Que es como si le estuvieran después sacando la altura. So, le saca el área del círculo y después la altura. El área del círculo y la altura. So, esta misma fórmula para sacar volumen de un cilindro va a ser la parte de abajo, que es el área del círculo. Y entonces, por la altura. ¿Cuánto le cabe dentro? Por la altura. ¿Por qué le explico eso? Porque mientras menos fórmulas te tengas que memorizar, más fácil. De ahí es de donde sale la fórmula. Si no entendiste lo que dije, simplemente puedes aprenderte que es la misma fórmula del círculo, pero que la multiplicas por la altura. La misma fórmula del área del círculo, que la multiplicas por la altura. Pero, en fin, esa es la fórmula. Vamos a hablar de ella. Volumen de un cilindro, pi r a la 2 por h. Donde pi, es lo que llaman una constante en matemática, tiene un valor constante. Es un número infinito, pero para el término de nuestro ejercicio matemático, va a ser 3.14. Lo vamos a redondear a dos dígitos. Lo dejamos a dos dígitos. A dos decimales, perdón. Son tres dígitos, pero a dos decimales. La altura, que se le llama height. Y r, que es el radius, el radio. Ok, so, con eso aumente podemos resolver el ejercicio. Es simplemente meterle los valores. So, para un ejercicio de volumen, simplemente es meterle los valores y saberte la fórmula. Ahora bien, también, quizás a veces, en vez de decirte la palabra volumen, te podrían haber dicho la palabra capacity. What is that capacity? O, para saber cuánto le cabe dentro. So, te podría venir sin la palabra volumen. Pero si ya tú sabes que la capacidad dentro de una figura tridimensional es volumen, pues sabes que es volumen. Pero tenés en mente, te podrían decir también la palabra capacity. Radio 7, la altura es 2.5 pulgadas. Y pi, sabemos que pi es aproximadamente 3.14. Cuando tú tienes letras y números y no hay nada entre medio, eso es una multiplicación. Eso tienes que es 3.14 por 7 al cuadrado por 2.5. Antes de tú poder hacer las multiplicaciones, el orden de operaciones dice que el exponente va primero. El famoso PEMDAS, paréntesis, exponente, multiplica, divide, add, subtract. Alguna gente se confunde con paréntesis y dice, no, no, pues si paréntesis va primero, pues vamos a multiplicar primero. Pero no. Paréntesis está diciendo operación dentro de paréntesis. Las operaciones dentro de paréntesis se hacen primero. Ahí no hay ninguna operación adentro de paréntesis. Aquí no hay nada para hacer. Aquí no hay nada para hacer. Aquí no hay nada para hacer, pues no hay operación dentro de un paréntesis. Cuando se refiere a operación dentro de paréntesis es esto. Que primero tendrías que resolver esa operación dentro del paréntesis, pero eso no es lo que tenemos aquí. Ahora vamos con los exponentes. Si hay un exponente que es 7 a la 2, el exponente te dice cuántas veces multiplique la base por sí mismo como un exponente 2 por sí mismo dos veces, que va a ser 7 por 7, que son 49. Todo lo demás se baja. Ahora multiplicamos. 3.14 por 49. 9 por 4 es 36, subes el 3. 9 por 1 es 9, más 3 son 12, subes el 1. 9 por 3 es 27, más 1 es 28. espacio 4 por 4 es 16, subes el 1. 4 por 1 es 4, más 1 es 5, 4 por 3 es 12. Sumaste 6, 8, 8 más 5 son 13, subes el 1. 2 más 2 es 4, más 1 es 5, 1. 2 para atrás y ahora vamos a ver 2 para adelante al final. 153.86 por 2.5 y se acabó lo que se daba. 5 por 6 y 30, subes el 3. 5 por 8 es 40, más 3 es 43. 5 por 3 es 15, más 4 son 19. 5 por 5 es 25, más 1 es 26, subes el 2. 5 por 1 es 5, más 2 es 7. 2 por 6 es 12, subes el 1. 2 por 8 es 6, más 1 es 17, subes el 1. 2 por 3 es 6, más 1 es 7. 2 por 5 es 10, subes el 1. 2 por 1 es 2, más 1 es 3. Sumaste 0, 5, 10 es 16, subes el 1. 7 más 7 es 14, subes el 1. 8 más 0 es 8, 3 más 0 es 3. Ahora vas a contar 1, 2, 3 espacios, 3 espacios, 3 espacios, 3 por frente. 1, 2, 3. 384.65. Vamos a mirar la respuesta. En matemática muchos números son aproximados. Si no ves aquí la respuesta exacta, vas a buscar el más cerca que sería 385, la letra D. Cuando el número es 5 o mayor, redondea para arriba que sería 385. La letra D. Lo único difícil de este ejercicio es si no te aprendes la fórmula. Si no te aprendes la fórmula, no tienes forma humana de hacerlo. Hay que saberse esa fórmula para sacarlo bien. Si eres alumno, en los videos adicionales, fórmula, volumen de cilindro está explicado con algunos ejemplos. Chequéalo después, te va a ayudar mucho.